Erupción del monte Merapi en Indonesia. Uno de los volcanes más activos del mundo expulsó el sábado una columna de humo que alcanzó los 3.000 metros de altura. Casas y carreteras de un pueblo cercano quedaron cubiertas de cenizas. Las autoridades establecieron una zona de restricción de 7 kilómetros alrededor del cráter. La Agencia Indonesia de Gestión de Desastres precisó que por el momento no se había registrado ninguna víctima. El país asiático subió el nivel de alerta del Merapi al segundo más elevado en noviembre de 2020 después de detectar actividad. El archipiélago de Indonesia, situado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde chocan varias placas tectónicas, cuenta con cerca de 130 volcanes activos.